Muy buenas noches. Hola, 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 hola. Bienvenidos a una meditación de ritual y de bienvenida del otoño. Estación ideal para soltar hábitos así como se caen las hojas de los árboles. Entonces soltamos pensamientos que nos limitan, nos desapegamos de situaciones que nos achican. Soltamos como un verbo que si bien está muy de moda, la idea a la cual refiere implica dejar algo que ya no nos representa. Podés dejar ciertas comidas que ya no te hacen bien, dejar ciertas bebidas que te estimulan y te alteran para dormir, dejar horas de trabajo para dedicarte al disfrute o dedicar tiempo para tu emprendimiento o proyecto si es algo que venís postergando o soltar la idea de hacer alguna actividad física porque no podés o no te gusta. Vos sabrás mejor que yo de qué te vas a desprender esta estación. Una estación que si hacemos un paralelo de las casas que abarca en la astrología abarcaría la casa 1, 2 y 3 que serían el área de tu personalidad, el área de tus valores y el área de tu comunicación, mente entre otras. Todo esto lo vamos a explicar en este audio súper fácil para que lo escuches mientras te vas durmiendo o cuando estés relajada o cuando estés relajada y quieras aprender sobre vos misma. Para eso te voy a pedir que cierres los ojos, que te acomodes en una posición cómoda para dejar ahora la mente de lado los pensamientos sobre los pensamientos sobre cómo vivís, los pensamientos que tenés de otros para dejar de lado toda creencia que te impida ser vos misma en este momento. Cuando hay mucho miedo al que dirán es porque en el fondo proyectas en el afuera lo que haces vos vos mirás, vos criticás, vos juzgás ojalá que esto te sirva para parar los pensamientos sobre otros y mirar tu árbol sos un árbol o sos semilla cada estación te vas regando y vas creciendo donde la semilla, donde la semilla, el fruto y el árbol tienen la misma esencia hay aspectos de tu vida que son como semilla todavía están en pura potencia de ser y hay otras áreas de tu vida que ya están siendo gestadas, germinadas quizás lento pero efectivamente al tiempo que el universo considere correcto la naturaleza como algo cíclico te invita a regenerarte a darle una vuelta a tu vida en cada estación cerrar aspectos que siempre están abiertos y año tras año lo postergas ¿es algún aspecto de tu personalidad? primero te voy a acompañar a que observes tus talentos tus recursos y veas lo valiente que sos lo aventurera lo entusiasta lo misteriosa lo emocional lo artístico lo artístico que tenés y muchas cuestiones más que cuando apagues el audio escribirás enumerando todos los recursos y talentos que considerás que tenés si tenés dudas podés imprimir una página que podés facilitarte sobre tus talentos y recursos y si no deja que tu intuición te guíe luego considerá qué aspectos de tu personalidad te juegan en contra para la vida la impaciencia la desvalorización la dificultad para la comunicación clara y asertiva la falsa autoestima de creer que si estás presente protagonizando todo el tiempo sos admirada y eso es ser valiosa hay formas de protagonizar que no son llamando la atención y son válidas sos desorganizada sos inconstante te cuesta la estabilidad en las relaciones te cuesta ver el lado transformador positivo de las cosas te cuesta fijarte hacia un objetivo e ir tras él te cuesta avanzar direccionar tu vida te cuesta estar en grupos te cuesta ser creativa te cuesta ir hacia adentro y navegar en tu mundo interno hay muchas cuestiones más pero voy despacio para que te encuentres con tu bienestar y ver claramente lo que falta trabajar si hay mucha información voy más despacio entonces en esta estación de otoño iremos soltando aquellos aspectos de tu personalidad que ya no te representan posiblemente estén aliados a alguna herida que posiblemente si haces terapia conmigo lo iremos sanando y si no date todo el tiempo que necesites para encontrar la forma de hacer un proceso y no identificarte con la culpa la vergüenza con la víctima sino que abriendo tu mente notarás que todo esto te hará evolucionar para cuidar esa niña herida y darte lo que necesitas quizás hay un aspecto tuyo que no se sabe maternar autocuidar y si es así usa este audio escuchándolo las veces necesarias para darte cuenta de que cuando te conectas con vos cuando hay entusiasmo es como si se encendiera esa luz interna que alumbra el mundo y si identificas lo que te apaga y desentra estás encontrando una gran llave volviendo al otoño como este ritual inaugural soltá aquellas situaciones que te hacen dormir y no vivir como si sobrevivieras en vez de vivir hay personas que sostienen hábitos y formas de relacionarse que en vez de ser nutritivas y saludables las hacen alejar de su centro y otras a medida que son conscientes de que todo es un proceso un camino en el cual se van autoconociendo y eligiendo preservando su energía ven el valor que estriba en conocer esa preservación energética como forma de valorización y reconocimiento de su líbido vida y pulsión pulsión que pulsa hacia adelante ¿hacia dónde vas? en la quietud si tu mente se va hacia adelante hacia atrás hacia los costados es como si sus ojos tus ojos o los ojos de tu niña se distrajeran en varias direcciones a la vez te invito a mirar hacia adentro y estar adentro inhala en uno exhala en uno inhala en dos exhala en dos inhala en tres exhala en tres e imagínate como un árbol de otoño en este instante podés observar tu tronco tus raíces un paisaje otoñal que con los ronquidos de fondo escucharás esta sensación de ir quedándote dormida o atenta como vos elijas a tu mundo interno algo algo se está cambiando algo está sucediendo sentí como el otoño aparece anuncia el cielo nubes grises un poco de más frío temperaturas que te ayudan a ir hacia adentro y observar ese árbol como se tiene que cuidar para no enfriarse y a partir de ahora hay hojas pensamientos situaciones que de las ramas caerán sentí como te sostenes del suelo para tomar decisiones y de eso te genera bienestar a partir de ahora con cada exhalación se caen pensamientos juicios y situaciones cíclicas que ya no querés a partir de ahora los colores amarronados amarillos te conectan con esta sensación de ir hacia adentro y de bienestar de orden vas a ir ordenando tu personalidad hacia el amor propio vas a ir valorizando tus recorridos a favor de tu evolución vas a ir mejorando desde el deseo las ganas de seguir comunicándote tanto con vos y como los demás desde un lugar genuino si los demás proyectaras que también son genuinos no hay necesidad de tener miedo al que irán si te posicionas desde el amor y la vida estás construyendo vida naturalmente como un árbol no te lo tenés no te lo tenés ni que proponer sos naturaleza sos vida a lo sumo lo que estás aprendiendo es a respetar los ciclos bienvenido otoño te acompaño a soltar esos pensamientos hábitos y relaciones o formas que no te ayudan a mantenerte en eje pero la culpa no es de la temperatura externa ni de los vientos ni la lluvia es el árbol que decide cómo suelta y eso se da naturalmente hasta acá te acompaño por hoy podés dejarme tus comentarios lo que necesites compartir que te haya resonado del audio feliz otoño